Hola, mi nombre es Omar Juárez, soy el profe de dibujo y caricatura de los talleres municipales. Lo que trabajamos acá, en cierta forma, es un poco lo que es las técnicas mixtas. Jugamos con el personaje, tratamos de salir a eventos. Y nada, los invito a todos, a los chicos que quieran participar. Las edades son de 6 a 12 años. Esperamos a todos los chicos a que puedan venir y participar de los talleres. Y nada, jugar con lo que es la parte del dibujo y con propuestas diferentes. Gracias.